El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas de remesas procedentes del exterior, correspondientes al mes de julio del año 2022. De acuerdo con los datos mensuales publicados, en julio las remesas totalizaron 274 millones de dólares, superando en 55% a las registradas en el igual mes del año pasado, que fue de 176 millones. En términos acumulados, las remesas sumaron 1.670 millones de dólares, que en comparación a las registradas en el igual periodo del 2021, que fue de 1.206 millones, significó un crecimiento del 38.4%. Según esta entidad, los principales países de origen de las remesas del mes de julio continúan siendo Estados Unidos con el 78.2% del total, seguido de España con el 8.1%, Costa Rica con el 7.7%, Panamá con el 1.7% y Canadá con el 1.1%, los que en conjunto representaron con el 96.8% del total recibido en el mes. El Banco de Nicaragua detalla que al mes de julio, el dinamismo de las remesas ha estado soportado en el crecimiento interanual de los flujos procedentes de Estados Unidos, con el 64.3%, así como del comportamiento de las remesas de El Salvador con el 12.7%, Canadá con el 11.1% y México con el 5.7%. Por su parte, las remesas procedentes de España y Panamá registran una disminución interanual del 12 y el 11% respectivamente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.